Domina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por venir a participar de esta hermosa jornada que impulsó el jardín con este pequeño proyecto de quién son los árboles y si son de todos, si son de algunos. Y bueno, hoy tenemos una jornada con el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires que escucharon y hicieron eco de nuestro pedido y hoy estamos jugando, conociendo más especies nativas y plantando árboles. ¿La presencia de Rotary aquí a qué se le duele? La presencia, primero, bueno, en lo personal y con Nati, que es mi compañera, mi pareja pedagógica en este proyecto. Rotary para nosotros es agradecimiento puro y es compromiso ciudadano. En el cuidado de la Casa Común, en decir que sí a este proyecto, en escucharnos también. Y así que bueno, agradecerles a Gustavo, su presidente y a toda la comisión que venimos trabajando hace tiempo y reuniéndonos de a poco para ver de qué manera podemos seguir avanzando y cuidando lo que es de todos. Lo ambiental, Gustavo, es un tema que siempre está en la agenda de Rotary. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, dentro de la área de interés de Rotary está el cuidado del medio ambiente. Cuando Romina y Natalia nos presentaron el proyecto, nos entusiasmó la idea. Así que de continuar dentro del alineamiento que tiene Rotary, nos la acompañamos y vamos a estar apoyando el proyecto que ya está encaminado. Y como le decía Romina, va a tener su comienzo el día 17 con el censado de los árboles que hay en Capitán Sarmiento para después, a un segundo paso, ver el tema de la implementación de los faltantes que hay en la localidad. Pero es un proyecto muy interesante y como decía también, está muy bueno que haya nacido de las raíces, desde un jardín de infantes, desde la infancia, que estén con la iniciativa del cuidado del medio ambiente. Que es la base fundamental para que nos haga un clic y cambiemos en la forma de cuidar nuestro gran hogar. Daniel, ¿están involucradas todas las ramas de Rotary? Bueno, Rotarac e Interac también van a estar apoyándolos en este trabajo del censado. Exactamente, estoy en representación de los chicos de Interac, de Rotarac. La verdad, desde el momento que la escucharon a Romina con este proyecto tan lindo, se engancharon en el primer momento. Y bueno, están todos ansiosos, esperando ya el día 17 para arrancar con el censo, que es fundamental. Ver dónde estamos parados, qué tipo de plantas tenemos. Y bueno, ya de ahí se pasa el punto de vista inicial para después poder empezar a llenar de plantas toda la ciudad. Natalia, Romina dijo en su alocución al comenzar el acto que se necesita casi el doble, ¿no?, de la cantidad de plantas que tenemos. ¿Es así? Sí, es así. Y comprometemos a la familia desde los niños para que podamos lograr este proyecto tan valioso que ha tomado tanta magnitud. porque así pueden observar la gente se copó y la comunidad también se copó en apoyarnos y esto para nosotros es grandioso. Tiene un trabajo de logística importante, de preparar un censo con la cantidad de manzanas que piensan abarcar. Bueno, ¿cómo lo están organizando? Sí, en realidad la verdad es que cuando uno planifica un proyecto, lo planifica en pos de sus alumnos. Esto surge porque todos los días llegamos al jardín y los nenes, no había un árbol en las veredas, ustedes pueden observar cuando se van, el jardín no tiene árboles, entonces, bueno, teníamos que hacer algo para plantar un árbol. Y la verdad que cuando dijimos, bueno, salimos a caminar con la familia, a cada familia le dimos cinco manzanas, no tomamos magnitud de después cómo íbamos a contar esos árboles y la verdad que estuvimos horas y horas después de las seis de la tarde contando árboles, especies, buscando qué especie era. Primero ver qué especies hay en Capitán Sarmiento, cuáles son nativas y nos dimos cuenta que nativas eran muy pocas. Y bueno, pero recorrimos 100 manzanas con 1.500 especies, 1.500 árboles de 14 especies diferentes y de nativas casi nada. Así que bueno, los invitamos a todos, ciudadanos comunes, vecinos, familias, niños, adolescentes, toda aquella persona que habita la tierra, que habita el distrito de Capitán Sarmiento, para el sábado 17 de septiembre a las 10 de la mañana concentrarnos en la puerta del jardín. Les vamos a repartir una hojita para que salgan a censar cuadras y manzanas que estamos diagramando con quienes me acompañan institucionalmente del Rotary. Y a las seis de la tarde nos volvemos a encontrar para que nos entreguen esa hojita que recorrieron, que lo pueden hacer con la familia. Es la idea que salgamos un ratito a recorrer una manzana, dos manzanas, a pie, en bici, con los niños. Inculcar esto, como dijeron las chicas hoy del Ministerio, con esta interrelación que tenemos que tener con la familia, como sociedad. La verdad que, desde lo personal, y obviamente Natalia me va a acompañar en esto, jamás pensamos que este proyecto iba a tener tanta magnitud que también, desde el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, este proyecto se elevó vía mail, vía todas las redes sociales que pueden existir hoy en día, y que dijeron, bueno, vamos a escuchar, a ver qué problemática o qué plantean estas chicas que son docentes, que les interesa el bien común. Así que, bueno, la verdad, estoy muy contenta porque lo que hacemos es simplemente plantar un árbol que nos va a trascender. A mi vida, a la de Gustavo, a la de ustedes, o sea, a la de Nati, a la de todos. Plantar un árbol nos trasciende. Y la responsabilidad y el cuidado es de todos. Cuando vamos a una plaza, cuando caminamos por la vereda, así que, bueno, los invitamos a todos, quienes quieran sumarse, bueno, ya vamos a poner nuestros teléfonos para que nos confirmen la participación. Y si no, todo aquel que se levanta el sábado y no sabe qué hacer, un poquito de compromiso ciudadano. Si es que realmente queremos tener esas ciudades lindas, verdes, llenas de árboles, hay que comprometerse y primero tenemos que saber cuánto nos faltan. Sí, como para saber de dónde estamos parados. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Tengo dos preguntas, Romy. Primero, ¿no va a alcanzar un día? Porque la ciudad es grande, el circunvalación no más, ¿cómo se para hacerlo todo en un día? Yo creo que, si somos muchos, vos pensá que acá caminaron 40 familias y recorrieron más de 100 manzanas. Yo creo que si la gente tiene un poquito de compromiso y de solidaridad y de cuidar la casa donde vive, creo que el sábado hay que crear conciencia de que tenemos que ser muchos caminando. Porque tampoco es tanto, es agarrar la bici, voy a decir, ¿en circunvalación cuántos hay? Es lo que está plantado en las veredas, ¿sí? Agarramos la bici. Yo te puedo decir cuántos hay en circunvalación porque ando en bicicleta, porque camino, y cuando camino, digo, bueno, ¿qué hago mientras camino? Escucho música, bueno, y cuento árboles. Así que, bueno... En vez de contar ovejitas, contar árboles. Claro, como ovejitas no encontramos, contamos árboles. Así que nada, yo creo que se tiene que sumar mucha gente porque si no, lo que decimos, si no lo hacemos, implementamos en la práctica, queda ahí, en lo que decimos y en lo que aspiramos a tener. Después otra pregunta, ¿cómo sabe el vecino que recorre? ¿Cuál es una especie? ¿Cuál es otra? ¿Cómo se define eso? Lo importante es saber hoy en día cuántos árboles tenemos. Cantidad, más que... Capitán Sarmiento, lo que tiene es dibustro, palmera, fresno, álamo y nativas. Es simplemente poner en el Google qué nativas hay y vamos a encontrar las nuevas que se plantaron ahora en los canteros de las avenidas. No creo que en la calle Guido Lucotti o en la calle Mármol donde yo habito haya una nativa. Sí, a la vuelta de mi casa hay una nativa que es un palo borracho. Pero lo importante es saber cuántas plantas tenemos. ¿Se va a documentar filmicamente o a través de fotografías? Lo pueden hacer, sí, cualquier ciudadano que sale, nosotros con los niños... Nosotros vamos a usar las redes también. Sí, lo hicieron... El Rotary y nuestro padrino acá, nuestros padrinos directos. Son buenos fotógrafos, dicen. Sí, sí. Y aparte de eso con la bici también. Hemos bajado una aplicación ya, que es la que te da la clase planta de eso, así que bueno, la vamos a usar. Y va a ir fluyendo a medida que nos comprometamos. Hay que caminar, vamos a andar en misiles. Así que bueno, ese día los incorporamos a la caminata y los invitamos. La última, ¿por qué es tan difícil? A los chicos les costó encontrar el tesoro escondido. ¿Viste que viene un chico y les dice, es difícil señorita? Están reuniendo las fiestas recién. Ah, recién. No, ellos quieren todo ya. Claro. Son niños. Bueno, muchas gracias. a ustedes por venir. Gracias.